Haciendo la entrega ya definitiva para la comuna. Bien, bueno, ha sido la empresa ganadora, ¿no? De la licitación. De la licitación, se hizo hace unos 15 días atrás y bueno, salimos adjudicados con la compra del tractor bueno. Bien, ¿qué características tiene el mismo? Este es un tractor marca Pauly, de Industria Nacional, se fabrican las varillas, a Provincia de Córdoba, 80 HP, doble tracción. Bien, ¿qué costo tiene aproximadamente? Es un tractor que está rondando los 380 mil pesos más límites. Bien, bueno, y qué importante que la comuna pueda haber hecho la decisión en una firma no local. Ustedes están ubicados en San Carlos Norte. Ustedes están ubicados en San Carlos Norte, Agronegocio C y B, la firma. Y bueno, hace un año, perdón, a principio de año que arrancamos con este emprendimiento y la verdad que nos va muy bien, mejor de lo que esperábamos. Claro. Javier, ¿y se presentan periódicamente las convocatorias a las licitaciones de las comunas cuando quieren adquirir este tipo de herramientas? Sí, nosotros a medida que nos vayamos enterando de todas las licitaciones, nos vamos presentando y bueno, nos está yendo muy bien. De hecho, digamos, de principio de año hasta ahora, este es el tractor número 10 que se vendió. Bien, ¿en diferentes comunas? En diferentes lugares, entre colonos y comunas. Bien, así que dentro de todo, digamos, la venta ha sido excelente. Excelente, la verdad que mejor de lo esperábamos. Bien, y hoy, bueno, como decíamos, se lo dejan aquí en la plaza del 27 de septiembre, ya se arrimaron algunos vecinos, bueno, como para ver la nueva maquinaria. Exactamente, ya estuvieron viendo, ahora lo vamos a hacer la puesta en marcha y bueno, estamos esperando que venga Mauricio, que está reunido con un agente y ya terminamos la entrega. Claro, unas instrucciones técnicas al personal comunal, ¿no? Exactamente, para que lucen y después que trabajen. Claro, bien, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a vos. Gracias.